Píntate los labios María Cuando conocí a María, María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, píntate Píntate los labios María, píntate Y lo que pasa María, ha sufrido un desengaño Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Píntate los labios María, ya no se le ve en la calle María Píntate los labios María, que se pinte los labios Y que se deje de bobería Píntate los labios María, píntate los labios Píntate los labios María, píntate los labios María María a mí son montuno, que sabroso Píntate los labios María Píntate los labios María, píntate los labios María Y llegó el maestro de los dedos de oro Píntate los labios María, píntate los labios María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Píntate los labios María, píntate los labios María, recuérdate como cantaba Roberto Fas, píntate los labios María, ese gran sonero mamá, píntate los labios María, belén, 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 belá, píntate los labios María. Así cantaba Roberto Fas, píntate los labios María. ¡Vamos! ¡Luisino! Música 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 Música